Tiene la palabra la diputada Virginia Cornejo. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes, presidente de la comisión. Muchas gracias a todos por la participación. Sin duda se fue desgranando los temas que a todos nos preocupan. Bueno, de todas formas, vamos a ser un poco reiterativos. Hay quienes hablaron de postergar los impuestos, de la AFIP, etc. Nosotros tenemos en la comisión de turismo varios proyectos de ley que hablan justamente de los temas que nos gustaría saber si el ministro estaría de acuerdo en apoyarnos en todo lo que es la reducción impositiva, en esto de que no se paguen lo que son los impuestos a las ganancias, las moratorias y demás, porque no van a estar en condiciones de hacerlo y tenemos que mantener viva esta actividad. Es fundamental, sin duda, para todo el país. Así que, concretamente, si está dispuesto a apoyarnos en sacar un proyecto de ley para la eximisión impositiva en sus distintas variantes a esta actividad, hasta tanto pueda, de alguna manera, empezar a tomar su vuelo. Con respecto a lo que es el consumo presunto de los servicios, es un tema que también lo escuchamos en muchas otras comisiones. A pesar de estar los hoteles cerrados, se sigue cobrando esto, que si bien es muchas veces competencia de las provincias, como ser el cobro de lo que es la potencia eléctrica, sería muy bueno el acompañamiento del señor ministro y quisiera saber qué piensa de eso. Acá en Salta hemos tenido ya reuniones con todas las cámaras. Estas cámaras han manifestado que no han podido acceder a todos los beneficios que ha anunciado el gobierno nacional, pero es como el ministro dijo, acaba hoy de salir, bueno, volviendo hacia atrás o mejorando los requisitos o las condiciones como para que quienes hoy están dentro de este sector puedan acceder. Si usted estaría dispuesto a que tengamos una comunicación directa con usted, puede ser a través del presidente de nuestra comisión, para que le podamos ir planteando si el acceso a los beneficios que se instrumentó a través del gobierno nacional llegan a nuestras, como alguien lo expresó, las familias prestadoras de servicio que por ser muchas veces de la parte más finita de la cadena del turismo, no han podido acceder y es necesario mantenerlos con vida como un adopta, turismo de aventura, etcétera, que se desarrolle en todas partes. Me preocupa mucho, y lo han expresado y lo voy a volver a expresar, sobre el funcionamiento de lo que es el sistema aerocomercial. El haber suspendido a la venta de los pasajes es una decisión que destruye el sistema. Cuando este sistema se pueda volver a poner en funcionamiento, van a pasar más de tres meses, o sea, los tres meses de prohibición, más los tres meses de que el sistema vuelva a funcionar, así que necesitamos todos saber cómo piensa rectificar usted como ministro esto, esta medida que evidentemente la hemos visto mucho como muy desacertada, y ni hablar de los jueguinos, que es casi su único medio de comunicación. Me preocupa esto que hemos escuchado, si bien nos dicen que se ha vuelto atrás sobre algo que la prensa lo puso a nuestra consideración, porque fueron ellos de alguna manera los que lo publicitaron, con el aeropuerto del Palomar. El aeropuerto del Palomar vino para poder incrementar la conectividad, para que nuestros vuelos low cost puedan seguir trabajando. Esto trajo un enorme beneficio a todas las provincias, y ni hablar del beneficio que le trajo a Salta. Queremos saber si va a seguir apoyando a la low cost, si no se va a cerrar el aeropuerto del Palomar, llevarnos nuestros vuelos low cost a Ezeiza sería directamente que esto desaparezca, ¿y por qué? Porque la conectividad que tiene el Palomar con el ferrocarril y demás, la multimodalidad, le podríamos decir, pasa a que cumpla con los objetivos que tienen en el mundo entero las low cost. O sea, viajes baratos para mucha gente. En el caso de Argentina, si vamos a destruir, si vamos a volvernos atrás con esta política que se había implementado, sería que muchísima gente del país no pueda viajar, y un enorme perjuicio. Señor ministro, también quisiera saber, ¿qué opina usted de esta política de cielos abiertos, que se ha instrumentado, que hasta que no se instrumentó, nuestra provincia estuvo totalmente desconectada de las otras provincias, y de alguna manera perjudicó el desarrollo turístico y las economías regionales, porque hoy no solamente pensamos en la conectividad internacional tan importante para traer recursos genuinos, sino también lo que ha significado esta conectividad para poder llevar y traer turismo interno, que es una redistribución de los recursos y que tanto lo necesitamos. Bueno, creo que hemos preguntado muchos sobre los mismos temas. Pero me queda un punto muy importante. Desde el norte de nuestro país se está ya trabajando, a través del gobernador de Jujuy, a través de los gobernadores de la región, en el turismo regional. Si bien es cierto, hay que trabajar los protocolos y hay que cuidar todo lo necesario para no transmitir de alguna manera este virus que desgraciadamente no sabemos dónde está y cómo lo vamos a combatir. Pero, ¿qué opina el desarrollo regional del turismo? Y si estaría usted, como ministro de la Nación, dispuesto a apoyarlo y ayudarnos a impulsarlo, y esto lo han planteado desde todas las provincias que he escuchado que han ido haciendo sus correspondientes preguntas. Bueno, señor ministro, muchas gracias a usted, muchas gracias a nuestro presidente, y muchas gracias a todos los presentes por estar acá pendientes de esta actividad tan importante para la Argentina, pero que debemos sin duda hacerla crecer y que sería muy bueno nos poder contestar puntualmente cada una de las preguntas que hicimos. Muchas gracias.